Muy triste, famosa actriz y presentadora de televisión reveló que fue diagnosticada con cáncer. Se trata de la actriz Verónica Touzain quien se sinceró ante el público y confesó que está atravesando uno de los procesos más complicados de su vida. Desde hace más de un mes me detectaron cáncer de mamá y hoy decido compartirlo aquí con ustedes. Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean, mencionó Verónica. Nadie te prepara cuando te dicen tienes cáncer. Esta vez me tocó a mí, dijo la presentadora. También aclara que confía en la ciencia y tiene esperanza de que sus tratamientos funcionen. Vayan al doctor, esto no es solo una campaña de salud, es una realidad y mucho más común de lo que imaginamos. El porcentaje de personas que se hacen mastografías, lamentablemente, es bajito. Continuó. La mexicana de 45 años admitió que está siendo un momento difícil para ella y su familia, pero que confía en que va a poder enfrentarlo de la mejor manera. La actriz agradeció a la gente que la ha apoyado haciendo más luminoso este tiempo difícil en su vida e invitó a la gente a no ver a los enfermos como víctimas, sino ser más empáticos con los demás. Lamentamos profundamente la triste situación que estás viviendo y esperamos que te recuperes muy pronto. Fuerza querida, Dios te bendiga.